Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino no tengo alma de marinero ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mi enterrarme sin duero entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo 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 Gracias por ver el video